Una intervención en horas de la madrugada involucró a personal de la subcomisaría 55, al mismo que personal policial de Colonia Suiza. La circunstancia, según se detalla, fue denunciada a la 1.37 de hoy, en un hecho de tránsito donde se había alertado sobre personas lesionadas a la altura del kilómetro 28 en el camino de acceso a Colonia Suiza, y que ya se había notificado al respecto a bomberos del destacamento de bomberos Rucacura, y también una ambulancia del nosocomio local. Personal de la policía de Río Negro, dependiente de la subcomisaría 55, se acercaron al lugar y llegaron al sector exacto que es la avenida Arturo Frondizi, circuito chico, kilómetro 26, y se divisó sobre la calzada un vehículo, Sedán Tres Puertas, marca Chevrolet, modelo Corsa Classic, de color gris en sentido cardinal oeste-este. En el lugar de los acontecimientos había dos sujetos de sexo masculino sentados en el sector de la banquina, quienes al momento de la consulta policial indicaron que el chofer sufrió un despiste y había impactado contra el guardarail. Arribando al lugar personal del nosocomio local, hizo el examen de rigor a los afectados y a los ocupantes del rodado, no procediéndose al traslado de ninguno de ellos, dado que presentaban en líneas generales un buen estado de salud. No había lesiones de gravedad, por lo que el personal de salud se retiró a la brevedad. ¡Suscríbete al canal!